Hola soy Penelope. Estoy aquí para mostrarte nuestra especial ofertas de Jogs Gins Frente Plano, que deberías ver. Solo pulsa la señal de la pantalla para conseguir tu producto favorito. Número 1, de Jogs Gins. Este es uno de nuestros productos favoritos. Número 2, otro gran producto de Jogs Gins. Una maravillosa oferta de Amazon. Número 3, consigue tu producto ahora. Pulsa esta señal en la esquina de la pantalla. Número 4, ahora por un maravilloso precio. Número 5, también por Jogs Gins. La buena elección de nuestra colección. Número 6, para seguir comprando nuestros fantásticos productos. Número 5, también por conosco. Número 6, para estar con los maltos. Número 6, para ais 15, 10. Número 6, para erschrober. Gracias por ver el video.